Mientras la carne bovina está mostrando algunos signos de fatiga respecto a lo que es la producción, por el otro lado la carne de cerdo está mostrando indicadores alcistas, tanto en lo que es el consumo, las exportaciones y la producción. Repasemos un poquito cómo están estas dos carnes. Por el lado de la producción bovina, se estima que este año la producción va a rondar los 3.100.000 toneladas, es decir, que va a haber un leve descenso respecto al año pasado entre el 1 y el 2%. Mientras tanto, la carne de cerdo en lo que va del año ya muestra un crecimiento del 6% con 567.000 toneladas producidas. ¿Qué pasa con el consumo? La carne vacuna ha llegado a su piso histórico, está por debajo de los 50 kilos por habitante por año, un registro del que no hay antecedentes en la historia de la ganadería argentina. Mientras tanto, la carne de cerdo ha crecido en lo que va del año casi un 2% y se ubica hoy en 15 kilos por habitante por año. En las exportaciones, los dos sectores están más o menos similares con tendencias crecientes. La carne bovina va a redondear este año una exportación de alrededor de 750.000 toneladas, muy similar a los valores que había en el 2005-2006, antes de la intervención que hizo el anterior gobierno, mientras tanto, la carne de cerdo también va a crecer este año, teniendo en cuenta que hasta hace 4 años las exportaciones de cerdo prácticamente no existían dentro de la balanza comercial argentina y que Argentina era también un neto importador de carne de cerdo. ¿Qué puede pasar con los negocios en lo que queda del año? China va a seguir traccionando para las dos carnes, tanto para la vacuna como para la porcina, y es ahí donde los productores de cerdo de Córdoba tienen grandes posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!